Música Doña Heidin Ortiz recuerda como si fuese ayer el día que decidió migrar desde Wigwili, Nueva Segovia hasta Managua en busca de nuevas oportunidades laborales. Yo quería salir adelante entonces una vez me fui a un tallercito de costura así como quizás el que yo tengo y miré que había unas camisolitas bien bonitas en ese entonces y ni si me gustaron las camisolitas y dije yo pues me voy a llevar una docena para probar pues a ver si las puedo vender comencé ofreciéndole entre mis vecinos que tenía ahí de mi abuelita. Joven y con su primer bebé en camino se armó de valor para dar sus primeros pasos en lo que pronto se convertiría en una idea emprendedora. Con la ayuda de una organización que otorga préstamos a mujeres de escasos recursos compró su primera máquina de coser. Yo me miraba que no tenía capital para trabajo, que necesitaba comprar pero no tenía ese capital para trabajo. Vine entonces, hice amistad con una muchacha de Guaspan Norte que en ese entonces ella era de la 22 de abril y me dice, doña Eidin, me dice te veo que realmente te gusta esforzarte y te gusta el trabajo, te gusta trabajar entonces, figúrate, me dice que yo trabajo con promujer tengo tantos ciclos de trabajar con promujer, me dice y me gustaría de que, te veo que sos una mujer muy luchadora y me gustaría recomendarte, me dice, para que tú también entres al grupo me dieron mi primer préstamo, que fue de 5.000 Córdoba ahí yo inicié, también comprando lo mismo en los talleres y vine con mi segundo préstamo que hice, compré mi primera máquina. El empeño y el amor que doña Eidin le ha puesto a su negocio durante estos últimos 15 años de arduo trabajo hoy rinden sus frutos, pues actualmente emplea a 8 personas y distribuye piezas de vestir como esta en diferentes departamentos del país. Hasta ahorita, pues de que yo ya estoy trabajando con un aproximado y ya gracias a mi Dios, pues he llegado a comprar ya 8 máquinas tengo mi serigrafía, trabajo para todos los mercados acá en Managua y a nivel nacional tengo un vendedor por departamento y veo que sí ha valido la pena mi esfuerzo. La historia de superación de doña Eidin, siendo una madre soltera es una vivencia que le dejará de ejemplo y herencia a sus hijos y también a quienes han tenido la oportunidad de conocerla y trabajar con ella. No, porque es algo que cualquiera lo haría yo por lo menos, yo no tengo un negocio así yo deseara tenerlo, ella es mujer y poco a poco ella ha ido superándose ella misma como mujer y madre de hijos y así cualquiera lo puede hacer, cualquiera una de ellas es la que están aquí hoy pueden estar aquí y mañana pueden subir. También las mujeres son ejemplos para darle un ejemplo a nosotros los hombres hay uno que no queremos tal vez y es bueno pues el ejemplo que ella da el deseo de superación Sí me gustaría, como ella dice luchar, sacar adelante a mi hijo porque soy madre sola y darle lo que necesita, ayudarle a mi familia aprender a ser alguien en la vida no es necesario tener marido y me gusta lo que ella dijo y me encanta como ella ha luchado, sacado adelante a su familia ella sola y tener este negocio Es buena trabajadora, luchadora sobre todo y ella puede ser un buen ejemplo para las demás mujeres que tal vez se dejan, como le digo se dejan a morir y no buscan como superarse y ella tiene, o sea, se mira que tiene deseo de superar Pero detrás de la historia de éxito de esta valiente mujer también se esconde un episodio gris pues hace dos años tuvo que enfrentar el mayor temor que tiene toda madre el de perder a un hijo Mi peor fracaso que he tenido en mi vida yo lo llamo como un fracaso fue que hace dos años pues perdí a mi hijo mayor que yo en esos entonces yo venía embarazada y hubieron momentos que yo no deseaba seguir trabajando sinceramente se lo digo pero le pedí a Dios, me le arrodillé de Dios y le dije Señor dame fuerza que si te lo llevaste, Padre mío yo le decía que se haga tu voluntad pero para mí eso fue un reto muy grande que atravesé pero gracias a Dios tengo ese deseo de continuar hacia adelante porque recuerdo que cuando comencé yo no tenía nada mi hijo deseaba tantas cosas yo no tenía como dárselas pero gracias a Dios yo le dije Señor que se haga tu voluntad motivada por el amor que les tiene a sus hijos y al trabajo Doña Heidin sigue adelante con su negocio y visiona a corto plazo hacer crecer más su empresa Entre sueños y costuras ella es una mamá emprendedora Lo importante es luchar uno ponerse metas también en la vida tener ganas de trabajar porque si tenemos ganas de trabajar tenemos como salir adelante eso depende del deseo de uno de querer triunfar en la vida con imágenes de Luis Mora Gualquilla Chavarría Notivos 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 Notivos